Vámonos pues amigos a ver a nuestros difuntos. Por ahí hay unos que quieren seguir nuestra tradición, pero para que eso suceda, eso sí que va a estar pelón. Échale, amigos de la banda, que suenen esos timbales, porque CDZ somos los únicos y originales. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!